¿Qué están haciendo ustedes, caballeros? Estamos encuestando. Sí, estamos encuestando a la gente. A ver qué tal ha estado el SEC. Está contestando lo que está en la cabeza, en la mente. Claro, claro. ¿Qué le parece el SEC? Es muy interesante porque podemos ver varios productos innovadores. ¿Usted ya hizo SEC? Sí, el semestre pasado. Esto como que le están dejando atrás a ustedes, ¿no? Claro, está mejor que antes. Está mejor que antes. Me gustaría ver el informe de ustedes. ¿Los trípticos? Tienen color. No, no, no. Bien. ¿Qué producto tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos Combach. Combaltita activa al girar para la madera, precisamente. ¿Para madera? Sí. Un barniz desinfectante a base de vinagre para la madera. ¿Han pensado hacer lo industrial ya? Sí. Sí, no hemos pensado hacer lo industrial. En sí ya está con un precio público. A un dólar está... Aceptable. 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 Una ganancia también. ¿Sirve o no sirve el SEC? Claro que sirve. La innovación, aprender. Hemos aprendido full cosas. Solo de los materiales que hemos utilizado aquí, no sabíamos todo lo que podía hacer. Y usted... Claro, sirve. Incluso aprendió bastante sobre el vinagre, que en sí tenía vinagre y no sabía para qué servía. Y ahora leyendo todo, sirve para muchas cosas. Oye, usted tenía compañera y no sabía que era un excelente colaborador. Sí. El SEC le hace tratar con todo el género. El salmo del dolor y la hechazón. Sí, es verdad. Lo felicito. Gracias. ¿Aquí a quién tenemos? No, aquí... Los textos de los monitores. En la carpa. Sí. Déjame verla. Este es el grupo de ustedes. Sí. ¿Con qué profesor? La profesora Emma Moreno. Emita. ¿Y dónde está Emita ahí? Aquí está. Ahí está. Acá. ¿Y el biólogo qué hace ahí? El biólogo está en todos los estampos. Sí, en todos los estampos. Él nos asesora en las prácticas de laboratorio. Y ahí están los proyectos. ¿Me leen los proyectos? Baní, deshimpestante, chocolate para la títica, la neural, analgésica, una granja de mar, finos, galletas y una tarjeta de colores. Pero faltan los logos, ¿no? Sí, los logos no... ¿No les cumplieron? Sí. ¿No cumplieron los logos? No cumplieron con los logos. Ah, sí, son los muchachos. ¿Qué de su logo? No cumplí. No le dieron tiempo. A ver, ¿qué tienen aquí? ¿Estos son tiburones? No, son jovies. ¿Qué? No, son jovies. ¿Y qué hago yo con estas cositas que tengo aquí? Les vamos a explicar sobre nuestro proyecto con un servicio. ¿Es un servicio? ¿En qué consiste? Es la crianza de peces en granjas de mar. El objetivo es contar con una fuente renovable de alimentos y por lo tanto una botana. Lo que nos innovó a realizar este proyecto es porque hoy en día las peces están lejos de nuestras costas y los pecadores artesacionales se les hace dificultoso ir a pecar. Vamos por acá. Esto convence a alguna gente que quiere invertir. ¿Cómo lo contacto a usted? Aquí estamos. En nuestra dirección. Adriana, ahí veo el correo. De Daniel el correo. Acá está el correo. Los celulares no tienen a quien le interese este proyecto. Sí. Daniel Guevara.com se ve muy bien. Sí, sí. Igual aquí está la dirección. Si alguien quiere visitarnos en el laboratorio, son totalmente bienvenidos. Es en Manta. Tenemos los laboratorios. Perfecto. Ábrase un poquito para ver. Una geografía bien hecha. Ahí está el proceso. Convencen. ¿Sirve o no sirve el CIC, señorita? Claro que sirve. ¿Para qué? Para motivar a los estudiantes de que innovar nuevos productos, crear ciertas cosas. Todos saldremos aquí como ingenieros. Entonces necesitamos siempre ser innovadores, ingeniosos. Lo que decía Daniel son palabras fuertes. Aquí tengo un servicio. Gracias. Y eso es parte de la ingeniería. Lo felicito. Muchas gracias. Aquí, ¿qué tenemos? Esta es parte de los órganos. Ah, ¿son de ustedes? Sí, son de los órganos. Y aquí tenemos una mamá. Es mi abuelita. Abuelita. Señora, ¿cuánto ha gastado su nieta en esto? Es mi nieta. ¿Cuánto ha gastado? Bastante. Ya se han echado la camiseta, la comida, la comida, la comida, la comida o la verga. Pero sirve o no sirve. Sí, ya es la mejor de mis nietas. Y aquí está el proceso. Exacto. Señorita, aquí hay algo muy técnico. No lo dejen morir. Púlalo, púlalo. Y es un buen servicio. ¿Qué tenemos aquí? Buenos días. Mis productos son... Buenas noches porque yo casi no veo nada. Mis productos son quino, galletas. ¿Dónde está la galleta? Aquí. Ya no le queda galleta a esta niña. Ponla ahí con el informe. Son galletas de chocolate a base de quinoa y arroz tostado. Quinoa y arroz tostado. Perfecto. Ahí está el informe, el producto tríptico. Allá está el afiche. ¿Dónde está el afiche? Acá está. Sharon, ¿usted pensó que cuando iba a venir acá iba a hacer afiche? No. ¿Qué iba a hacer? Gigantografía. ¿Qué iba a hacer un producto? No. ¿Qué iba a crecer una planta de arroz? No. ¿Qué iba a trabajar con el biólogo? Igual. ¿Qué le parece el seco? Me parece muy interesante porque motiva a los estudiantes a ser innovadores. ¿Seguro? Negativos. ¿Seguro? Bien, yo quisiera probar esa galleta, pero no me la abren. Consigan un poquito de cola para acompañar a galleta. Ah, yo voy yo. Pero, un ratito, yo cuando... Es un producto destinado principalmente a los niños, ya que a los niños no les gusta la quinoa. Entonces, con la galleta es mucho más fácil que la consumen. Claro. Yo lo siento crocante. Lo que a los niños les gusta. Y posee muchos aminoácidos importantes para el desarrollo del cerebro en la infancia. Pero no deje morir el proyecto. Esto es comercial. Esto vale la pena venir vendiendo desde Santa Elena para acá en el bus. Como esos besitos de amor que venden en Progreso. Ah, sí. No lo deje morir. Doctor. Señorita, ¿qué tienen ustedes? Bueno, espero que... Bueno, en realidad el proyecto consistía en hacer una especie de escalera. Nosotros hicimos tres plantas, con tres pisos, por así decirlo. Y a la primera le pusimos el agua con detergente que usamos para la ver la ropa. Pero solo a la primera le poníamos y ahí sucesivamente iba cayendo en la última. Ahora, la primera planta, en la primera muestra de agua, presentaba un pH de 12. Y ahí en la última, ya cuando en la tercera, presentaba un pH de 9. Ya ves, ya no se me quiere decir que esta escalera puede decir que es un filtro y disminuye el pH en las plantas para así reducir el impacto ambiental en el agua y en el agua. O sea, que tiene el fósforo. Porque el fósforo es lo que utiliza detergente y el fósforo lo que utiliza la planta es como un abono natural. Entonces lo que utiliza la planta es para el crecimiento. Entonces es una manera práctica de reutilizar el agua con detergente. En vez de hacer charlas, el proceso de impacto ambiental y eso supuso que es un jardín casero. ¿Su frase célebre? Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, o todavía plantaría un árbol. Pues el fósforo, por más que no traje. ¿Y la obra de arte? Buen trabajo, niñas. ¿Cuánto han gastado en todo esto? Aproximadamente de 40 o 50 dólares, pero no en sí en el proyecto, sino más en recuerdos, en uniformes, en primeras, en gigantografías. ¿Undo pueden presentar? ¿Sirve el SEC? Sí, sí, sí. O sea, nos motiva a querer investigar, a querer forjarnos a desarrollar un pensamiento investigativo. ¿Seguro? ¿Quién fue su profesor? Emma Morenti. Yo soy Emma Morenti. ¿Y el asesor? También hijo mío. Luis Domínguez, el... El asesor. ¿El nuestro biólogo o el estudiante? Hay dos. Luis Domínguez. ¿El de Luis Domínguez? ¿Cuál de los dos? El profesor. ¿Profesor? Sí. ¿Él tiene un PHD? Sí, ajá. Por favor. Sienta en el informe, en plan auto. Muchas gracias. Me tienen buscando el doctor. Yo había grabado todo esto aquí. Ah, muy bien. ¿Ya todo esto ya lo tenemos grabado? Ya. Entonces, vamos para cargar, recargar la cámara y ponerla a cargar. Gracias.